Buenas noches, mi nombre es Miguel Bermeo y hoy voy a explicar cómo se produce el fenómeno óptico de un arcoiris. Un arcoiris es un efecto óptico meteorológico producido por la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo. Una de las primeras personas en dar explicación científica a este fenómeno fue René Descartes en 1637, realizando experimentos con gotas de agua. En 1666, el científico Isaac Newton fue quien comprobó la teoría, en donde teniendo una luz blanca incidiendo sobre un prisma, éste reflectará sus colores con un índice de refracción diferente para cada color. Este efecto se denominó efecto dispersión, en el cual se observa la separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. Su explicación se basó en los efectos de refracción y refracción en el momento en que los rayos de luz pasan de un medio a otro. Un arcoiris se presenta en las siguientes condiciones. El día debe estar luminoso y el sol debe estar relativamente cerca del horizonte, por lo general antes de que se oculte el sol. Debe estar lloviendo en frente del observador y el sol debe estar a su espalda. Cuando la luz blanca, compuesta por lo general por todo el espectro de colores que penetra la atmósfera, se encuentra con gotas de agua suspendida, estos rayos las inciden y generan una desviación por el cambio de medio. El ángulo de desviación depende de la longitud de onda, reduciendo su velocidad debido a que la densidad del agua es mayor a la del aire. Cuando los rayos de luz se reflejan al otro extremo de la gota, también ocurre un cambio de dirección, provocando una refracción, descomponiendo el rayo de luz en siete colores, los cuales son rojo, ananajado, amarillo, verde, azul, morado y violeta. Este efecto es muy similar al efecto de un rayo de luz incidente en un prisma, permitiéndonos ver los colores con mayor claridad. En el borde exterior del arco aparece el color rojo y el violeta aparece en la parte interior. Normalmente desde el centro de referencia y la altura del borde exterior del arco iris se forma un ángulo de 42 grados para el ojo observador. Respectivamente para ver el color violeta es de un ángulo de 40 grados y también se puede presentar un segundo arco iris en ocasiones, el cual tiene una altura de 52 grados, el cual es menos brillante y con los colores invertidos, o sea que el rojo aparece en el borde interior y el violeta aparece en el borde exterior del arco iris. Esto sucede por una segunda reflexión de la luz en el cual, dependiendo del ángulo con el que el sonido incide dentro de la gota de agua, este puede producir un segundo rayo de luz en el cual los colores salen con gran intensidad de la gota de agua de forma invertida. Este efecto también es posible visualizarlo en las caídas de agua, como cataratas, fuentes e incluso chorros de mangueras. Dos personas nunca ven el mismo arco iris, debido a que la luz se refleja dependiendo del ángulo del observador con las gotas de agua. La forma del arco iris es parte del cono de luz que es cortado por el horizonte, por eso cuando las personas están en una montaña o desde un avión es posible que vean el círculo completo. Muchas gracias.